Habitantes del conjunto residencial Ciudad del Sol han denunciado por el incumplimiento de los servicios que están destinados en el plan acordados con las comunidades. Alberto Ahumada Morón asegura que paga 8 mil pesos mensuales, entre ellos el servicio de poda en las zonas verdes, pero este no se ha visto reflejado. Ellos se comprometieron, manifestaron que cada 15 días, los días miércoles, cada 45 días se iban a acercar, hacernos mantenimiento de lo que es la podada de lugares verdes, no iban a regalar arbolitos para que esto se viera bonito y hermoso, pero no han cumplido. Se espera un promocionamiento oficial por parte de la entidad correspondiente frente a estas solicitudes y quejas que han hecho llegar a la entidad.